Activamente, Juez con Judicio Nacional ha celebrado audiencia de procedimiento abreviado y condenó a los ciudadanos Brian José González, José Jaime Godoy, Maverick Ariel Portillo, José Orlando Espinal e Iván Alberto Manzor por el delito de asesinato en perjuicio de Carlos Fernando Alvarado. La misma sentencia se le impuso a Demis Alejandro Hernández para el delito de asesinato en perjuicio de David Antonio Cepeda. Mientras tanto, a Fabricio Alejandro Landaverde se le impuso una pena de 30 años de reclusión por el delito de asesinato en perjuicio de dos personas. La relación de hechos indica que los hechos se suscitaron el 17 de agosto del año 2019 cuando estaba programado que se jugara en el Estadio Nacional de Tegucialpa el clásico de fútbol hondureño entre los equipos Motagua y Olimpia. Aproximadamente a las 7 de la noche comenzaron los disturbios por parte de simpatizantes de ambos equipos que se encontraban en las afueras del recinto deportivo. Los encauzados interceptaron a las víctimas y las golpearon con palos, piedras y puños. Víctimas que quedaron gravemente heridas y fueron trasladados al principal centro asistencial del país donde horas más tarde se confirmó su deceso. Asimismo, en este expediente fueron acusados por el delito de asesinato los ciudadanos Manuel Alejandro Rodríguez, Marco Antonio Cáceres y Ramón Eduardo Bonilla Cruz para quienes se elevó a juicio oral y público. Por lo tanto, ese expediente va a ser trasladado al tribunal de sentencia donde se llevará a cabo un juicio. Por otro lado, cabe señalar que el procedimiento abreviado es una medida alterna que favorece a los imputados, ya que al aceptar su participación en un ilícito el juez puede rebajar hasta un tercio de la pena.